Hola amigos, ¿cómo están? Bueno amigos, falta solo un kilómetro para llegar a 10.000 kilómetros, como pueden ver. Ahí está. ¿Están viendo? 9.999 kilómetros, el 4.9. El día de hoy 320 kilómetros. Amigos, estoy a punto de llegar a los 10.000. Kilómetros en mi hermoso Chery. Ahí está. Ya voy a llegar a los 10.000 kilómetros. Señores, hoy, sábado 6 de septiembre de 2012, en la autopista Coche Plaza Venezuela. Coche El Valle Plaza Venezuela, los primeros 10.000 kilómetros después de casi dos meses. Señores, hoy, sábado, a las 11 de la noche, sábado 6 de octubre del 2012. Ok, ahí está. Los primeros 10.000 kilómetros de mi hermoso Chery Face, Chery Arauca. ¡Atención! 10.000 kilómetros espectaculares, amigos, de mi hermoso Chery. En el Chery de ustedes también, en el Chery Arauca. 2013, hoy, 6 de octubre del 2012. Falta una hora para las elecciones, una hora para el 7 de octubre. Y me despido de ustedes en un hermoso y espectacular día. Gracias.